¡Manos a las batidoras! ¡Su tiempo comienza ahora! Esta segunda temporada viene con muchas sorpresas, ¿verdad? Van a replicar la realidad. ¿Cuál es cuál? ¡Hijo mío! El pastel más impresionante y espectacular. Antigravedad. ¡Se va a caer! Vengo a ladrar y juzgar. ¡Se pone verde! Y el bizcocho es un poco grueso. ¡Oh, me cortó! ¿Le doy corazón? ¡Tenemos visitas! ¡No se deje! ¿Estás bien, mamito? ¿Qué estoy haciendo en gimnasio? ¡Mamá! Hay una cuarta pareja misteriosa. Ay, no. Ya no puedo. Soy una súper llorana. A mí no me gusta cómo se ve. ¡Extreme! La pastelería es deporte extremo. Hay un millón de pesos de por medio. ¡Y el trofeo también! La pastelería es deporte neutral. ¡No se deje! Gracias por ver el video.